Más allá de que venimos a comunicar a las mujeres, a contar un poco lo que ya el Ministro y el Subsecretario han estado haciendo durante todas estas semanas, algunas medidas específicas que hay, sobre todo para la producción familiar, no solamente que parten del Ministerio de Ganadería, sino también de otras instituciones de público conocimiento, como son el Banco República, BPS, UTE y demás. También escuchar mucho planteamientos que sabemos que nos quieren hacer llegar con esa perspectiva desde las mujeres, esa otra cara un poco de lo que es la seca, de lo que son las consecuencias, consecuencias que sabemos que son muy graves desde el índole económico, pero que eso derrama en un montón de aspectos, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con la educación de los hijos, en lo que tiene que ver con, bueno, empezamos a decir, bueno, de qué prescindimos, el tema psicológico, ahora estuvimos visitando algún predio rural y nos manifestaban eso, el ánimo, el tema de la depresión, el arrancar todos los días y mirar para arriba y ver que no hay una nube, mirar los pronósticos y ver que no va a llover y que sabemos que eso en realidad lo que va a hacer es apagar el incendio, pero también cómo afrontar para adelante, cómo tomar decisiones, cómo seguir con un buen diálogo con la familia, todos esos aspectos que son importantes y que sabemos que también hay que brindarle herramientas a todos los integrantes de la familia para manejar este tipo de situaciones y este tipo de crisis. A ver, nosotros tenemos mecanismos para disponer dentro de lo que son el Fondo de Emergencia Agropecuaria dentro del Ministerio de Ganadería, que sin duda nosotros podemos disponer de esos fondos y porque así lo establece la legislación vigente una vez que la emergencia por ejemplo está decretada. Pero bueno, hay un sinnúmero a veces de procedimientos que hay que cumplir, que hacen a la transparencia y a la garantía para todas las partes, que pasa esto que muchas veces se nos reclama, es decir, se demoran quizás las medidas. Nosotros estamos trabajando todo el día, todos los días en eso de acelerar los procesos, pero aquí también hoy hay involucradas otros organismos que también pueden llegar a surgir de allí propuestas.